Señor Lawson, es un gusto saludarlo. Buen día. Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, no, no es correcto. De la Sota, de la Sota podrá acompañarlo. Mientras tanto, de la Sota ha retomado su conducción como gobernador, donde tiene muchas obras para concluir antes del final de su gestión. Fíjese, Víctor Hugo, que el miércoles va a inaugurar la escuela número 495 y antes de dos meses va a terminar de inaugurar la escuela número 500. Es decir, la Sota es una persona que gestiona mucho y trabaja mucho, pero no va a ser el jefe de campaña de Sergio, porque ese jefe de campaña de Sergio tiene que ser un hombre de su entorno, un hombre muy cercano, y de la Sota tiene que seguir gobernando. No podría distraer su tiempo en estar haciendo campaña ahora. Ministro, es muy importante lo que usted nos aclara. Daniel López lo saluda. ¿Qué considera que puede ocurrir con el caudal tan importante que ha conseguido de la Sota de más de un millón de votos? Bueno, él lo dijo claramente el otro día. Los votos, nadie es dueño de los votos. A él lo votó un millón, casi 500 mil personas. Esos votos los votaron a él. A esa gente nadie le puede decir a quién tiene que votar ahora. La gente vota a quien quiere. Igualmente que de la Sota en Córdoba, cada vez que se presentó, ganó. Y ahora tuvo una votación a nivel nacional, siendo el cuarto candidato más votado. Pero él no puede decidir a quién va a dar sus votos, ni lo haría nunca. La gente es libre.